¿Dentro de tu cartera de clientes hay clientes abusivos que abusan de ti constantemente, te dan trabajo extra? ¿Poquito a poquito van aumentando y te traen más trabajo cada vez que vas? ¿No te quieren pagar extra por el trabajo que haces? ¿Crees que si les dices que no, van a cancelar el servicio o te van a despedir? ¿No sabes cómo solucionarlo? Quédate para que te explique qué puedes hacer. ¿Qué tal mis queridos amigos de Academia de Limpieza? Fernando Sánchez en un nuevo video para ustedes. Este video lo titulé Aprende a decirle que no a tus clientes. Un problema constante que veo en la gente es que no saben cómo decirle que no a los clientes y tienen miedo. Bueno, quiero decirte que el primer error lo cometiste tú mismo. Cuando fuiste a ser el estimado, cuando te presentaste la primera vez a trabajar con ese cliente, cometiste el primer error. ¿Sabes cuál fue? No haberle dicho a la gente qué es lo que ibas a hacer y cuál iba a ser el precio por esa cantidad específica de trabajo. Peor aún es que no lo pusiste por escrito. Por eso en videos anteriores he dicho, crea planes de trabajo, planes de servicio, donde tú le dices al cliente específicamente qué trabajo vas a hacer, qué es lo que está incluido en el servicio, cosa por cosa. Es decir, en el baño tienes que decir, limpio la tina, limpio el espejo, limpio la counter, limpio el toilet, limpio el piso, saco la basura y eso es todo lo que está incluido. Si tú quieres que yo limpie los béisbols, las ventanas, el hood, las paredes, que saque todo de los gabinetes y limpia adentro, que lave el bote de basura, todo eso cuesta adicional. Sí, el problema es que tienes que poner por escrito qué es lo que vas a hacer en toda la casa, absolutamente todo. Y de esta manera el cliente puede entender qué es lo que vas a hacer y cuál es el precio. Ahora, ¿es esto algo anormal? No, no es anormal amigos. Déjame que te diga. Ve a la pizzería que tú gustes. Y pide una pizza de jamón. Diles cuánto es. Y después, diles, también quiero piña. Y quiero extra queso. ¿Sabes qué te van a decir? Bueno, por la piña extra es un dólar más y por el extra queso es unos cincuenta más. En todos los lugares donde tú vayas a comprar algo, siempre que añadas servicios adicionales o productos adicionales, va a ser más caro. Incluso el mismo producto pudiera costar más caro. En el caso de la pizza es el mismo producto con distintos aderezos y cuesta más caro. Pero supongamos que llamas a tu compañía de teléfono y les pides que aumenten el plan de data de, no sé, las 2 gigabytes que te dan gratis a 6 gigabytes. Pues, ¿qué va a pasar? Que te van a cobrar 6 o 10 o 15 dólares más. ¿Por qué? Porque estás pidiendo un servicio adicional. Bueno, amigos, en el caso de la limpieza no es excepción. Si el primer error ya lo cometiste y comenzaste trabajando sin decirle al cliente qué es lo que incluía tu servicio, tienes que corregirlo. Ahora, quiero hacer un hincapié en esto. Porque cada caso es distinto. Y no porque escuches a Fernández decir un consejo, quiere decir que lo vas a ir a hacer mañana. Hoy, por ejemplo, me llamó una persona y me dijo, es que tú tienes un video donde dices que debes de aumentar los precios. Y yo aumenté los precios a mis clientes y perdí un par de cuentas. Sí, amigo. Pero también en el mismo video dije que se necesitaba una estrategia para aumentar los precios. Y que si tú no sabías cómo hacerlo, me llamaras para que yo te explicara qué es lo que tienes que hacer. No doy asesoría gratuita. Pero puedo ayudarte a mejorar tus precios y ayudarte a mejorar tus ganancias con tus mismos clientes. Es cierto que si ir a arriesgarse a solamente decirle al cliente mañana, pues van a ser 50 más. Pues sí, te pueden decir que no. Pero hay algo que tú puedes hacer para evitar eso. No es algo que te puedo enseñar en un ratito. Tengo que llevarte paso a paso. Y es algo que vas a ir aplicando poco a poco. Y tengo que explicarte que cada cliente es distinto. Y explicarte cómo puedes trabajar con cada uno de los clientes. Los clientes comerciales y los residenciales se trabajan de distinto modo. En este caso estamos hablando de que tú le vas a decir a tus clientes que no. ¿Por qué les vas a decir que no? Porque no es justo que ellos te estén dando trabajo extra y tú estés cobrando lo mismo. Pero tienes que saber cómo decirle a los clientes que no. Bueno, mira. Este es un caso general que estoy tratando simplemente. Pero es verdad que tienes que saber cómo hacerlo. Tienes que aprender más todavía aún que lo que te puedo enseñar en este video. Por eso es que si tú tienes un problema muy serio ya de esto. ¿Qué es un problema serio? Todos tus clientes ya te dan trabajo extra. Eso es un problema serio. Necesitas solucionarlo. Y necesitas la ayuda de un profesional para saber cómo arreglar eso sin perder a tus clientes. Pero, si este no es un problema que está muy complicado. Aún no se te ha complicado mucho. Debes de mejorarlo. ¿Cómo? Lleva tus listas de servicios. Y dile al cliente que esto es todo lo que hago por el precio que me pagas. Con todo respeto. La siguiente ocasión que me pidas que doble ropa. Que lave el garage. Que lave las ventanas. Que le ponga agua extra a la alberca. Todo eso va a llevar extra tiempo. Y por tanto voy a tener que cobrar un poco más. No te limites a decir que no. Es decir. Aprende a decir que no. Y decir que no. No es ser irrespetuoso. De hecho, sabes. Hay gente que me llama a mí y me pide asesoría gratuita. Yo les digo que no. Con todo respeto. También tengo clientes. A los cuales a veces me piden trabajo extra. Y quieren que yo también lo haga gratis. También les digo que no. Eso no rompe la relación mía con el cliente. Pero si les doy a entender que las cosas que yo hago por ellos tienen un precio. Y también están limitadas en el amonto de trabajo que hago. Tú limpiando casas debes de hacer exactamente lo mismo. No trabajes gratis. Es tu culpa. Y de nadie más. Porque nadie te está poniendo una pistola para que trabajes. Así que es tu culpa y de nadie más. Si tú estás trabajando gratis. Y tú permites que la gente abuse de ti. Pues bien. Te quiero decir por último. Si necesitas planes de servicio. Y no sabes cómo escribirlos en inglés. No tienes. No has tenido la facilidad de hacerlos. Te cuesta trabajo escribirlos. Yo que sé. Aquí en Academia de Limpieza te podemos ayudar a escribir tus planes de servicio. Ok. Contáctanos. Aquí está mi email. AcademiaDeLimpieza.com Mándanos un email. Dinos. Necesito ayuda con los planes de servicio. Por favor alguien escríbame unos planes de servicio. Nosotros lo hacemos para ti. De nuevo. Quiero advertirles. Que no hago trabajo gratis. Yo no sé en qué parte o en dónde publiqué o cómo lo hice. A lo mejor fue error mío. En alguna parte o no sé en dónde apareció. Que Fernando Sánchez trabaja gratis. Bueno. No amigos. Quiero o no quiero. Ya lo he dicho anteriormente. Este es un negocio. Somos un negocio. Somos un equipo de trabajo. Yo tengo empleados también. Y al igual que muchos de ustedes. La gente para ustedes. Ustedes tienen un equipo de trabajo de limpieza. Yo tengo un equipo de trabajo. De administración. Para hacer crecer negocios. Y no puedo darme el lujo de trabajar gratis. No trabajo gratis. I'm sorry. Por aquellos de ustedes que están confundidos con esta idea. Pero. Mis servicios. No son exageradamente caros. Como que alguien no los puede comprar. Por ejemplo. Un logotipo. Cuesta como alrededor de 60. 100 dólares. Eso es mucho. A mí. Hay gente que no tiene uno. Y no quiere pagar 50 pesos por hacerse uno. Bueno. Pues entonces sigue así. Hay gente que no quiere progresar. Y eso yo no tengo la culpa. A mí. Dame una llamada. Si necesitas. Quien escriba los planes de servicio para tu empresa. Si necesitas documentación. Nosotros escribimos documentación también para los negocios. Contratos. Contratos de servicio. Contratos residenciales. Contratos comerciales. Propuestas. También podemos hacer propuestas para el gobierno. Si tú quieres tomar trabajos del gobierno. El gobierno cada año. Abre distintas propuestas para limpiar escuelas. Edificios de gobierno. Agencias municipales. Agencias de policía. Bueno. Gran cantidad de edificios que el gobierno tiene. Si a ti te interesan los contratos de gobierno. Bueno. Dame una llamada. Nosotros te podemos enseñar. Cómo puedes hacer tú un contrato de gobierno. Y nosotros podemos ayudarte a hacer el bid por ti. Se dice el bid. O sea la apuesta. Porque todo esto se pone en una especie de action. Como en un concurso se le dice. ¿Dónde las empresas compiten para ganar estos contratos? Bueno. Ya más adelante voy a hacer un video con mi amigo William. Él es el experto en esta área. No crean que yo soy el experto en hacerlo todo. Yo tengo un equipo de trabajo. William es alguien que está empezando a trabajar conmigo para hacer esta clase de contratos. Y bueno. Si a ti te interesan. ¿Ok? En fin. Amigos. Volviendo al tema. Aprende a decirle que no a tus clientes. Si no sabes cómo. Ponte a estudiar. Busca un asesor. Busca ayuda. La cuestión es. No te quedes trabajando del mismo modo. Y te pongas a quejarte el resto de la vida. Porque tus clientes te dan trabajo. Y no te pagan. Tampoco te mantengas con los mismos precios toda la vida. Si no sabes cómo mejorarlos. Danos una llamada. Nosotros te podemos ayudar a subir tus precios. Prácticamente todos los problemas que tiene un negocio de limpieza. Puedes venir y aprender con nosotros cómo darle solución. Quédate hasta el final para que te dé el mejor consejo que jamás te pueda dar. Pues bien. Si aún sigues aquí. Te quiero decir. Que el mejor consejo que te puedo dar. Es que. Compres un vehículo. Que te salve la vida. Déjame decirte. Nosotros. Todos los días salimos a manejar. Para llegar a las casas de nuestros clientes. De día. De noche. En la nieve. En la lluvia. En el calor. En la humedad. En como quiera que sea el clima. Nosotros salimos a trabajar. Muchas veces hasta tenemos que parar. Porque no se puede por una tormenta o algo así. Hace un par de semanas. Mi hija tuvo un accidente. Y te quiero poner aquí un pequeño video acerca del coche. Para que veas cómo quedó. El mejor consejo que te puedo dar. Es que compres un vehículo. Que valga la pena. Y que te salve la vida en caso de un accidente. Nosotros compramos coches reconstruidos. Con títulos que dicen Rebeaut. No hagas eso. Nosotros compramos coches viejos. Y los metemos a trabajar. Porque es el coche para el trabajo. No hagas eso. El día que tengas un accidente. ¿Quién va a responder por el negocio? ¿Quién va a seguir trabajando en el negocio para traer dinero si tú no estás ahí? ¿Quién va a mantener a tu familia? Muchas de ustedes son mujeres solteras. ¿Quién va a cuidar de tus hijos? Algunos de ustedes tienen dos coches. Un coche bueno para la familia. Y un coche bien feo para el trabajo. Eso me consta porque lo he visto en muchos lados. Sabes la gran cantidad de gente que he visto llegar a trabajar en un carro de los ochentas. Pero tienen un carro nuevo o tienen un buen carro. Solo que no lo quieren usar para trabajar. Quieren utilizar el carro más viejo. Pero, amigos, eso es un error. Tú andas todos los días en la calle. Y manejas cientos de millas o miles de millas al mes. El coche debería de estar considerado. Por eso es que yo insisto tanto en que deberían de mejorar sus precios para poder comprar un buen vehículo. El día que tengas un accidente y andes manejando un coche que no le sirven las bolsas de aire. O que ni siquiera tiene bolsas de aire. Te vas a arrepentir cuando termines lastimado o lesionado. Una de las primeras cosas que yo pregunto cuando voy a comprar un coche es... ¿Cuántas bolsas de aire tiene? ¿Qué tan seguro es? Yo no sé si tú te haces esta clase de preguntas cuando compras un vehículo. Pero si no lo haces deberías de considerarlo. Usar el carro más feo y más viejo no es la mejor opción. Tú estás allá afuera todos los días trabajando. Aparte de que lo necesitas por comodidad, lo necesitas por seguridad. No, el carro más viejo no es la mejor opción. No es solamente cuando sales con tu familia a pasear para ir a presumir. No lo quieres. No quieres un vehículo nuevo para salir con tu familia a salir a presumir. Necesitas un vehículo más nuevo porque es más seguro. Así que el mejor consejo que jamás te voy a poder dar es compra un vehículo que si algún día, Dios no quiera, ¿ok? Tienes un accidente, ese coche te salve la vida. Estoy tan agradecido con esta marca de la Toyota. Porque en el accidente que mi hija tuvo, aunque fue grave, el ajustador que fue a verla al carro de mi aseguranza me dijo He visto muy poca gente salir con tan pocas lesiones de un auto que haya tenido un accidente así. Mi hija tuvo una pierna rota. A la mitad del muslo se rompió su pierna. Tuvo algunas lesiones en la espalda, en su abdomen por el cinturón de seguridad. Y en su pecho, pero estaba salva. ¿Y sabes qué? Pues el vehículo lo tendría que pagar el seguro. Y los otros coches los tendrá que pagar sus seguros. Y veremos qué hacemos con las cosas materiales. Pero gracias a Dios ella salió muy bien librada de este accidente. Aunque fue un golpe muy fuerte por la velocidad. Fue en el frío. Entonces, ¿sabes qué? Compra un vehículo que valga la pena. Utilízalo para trabajar. No te lleves el coche más viejo. Al coche que no le sirven las bolsas de aire. Al que el cinturón de seguridad no le funciona. Al que los asientos están despegados del piso. No sabes la gran cantidad de cosas que yo he visto entre los hispanos. Por favor, cuídense. Háganlo por el bien de sus familias. Piensen en ellos. ¿Qué va a suceder si yo no estoy? O si yo falto. O si a mí me pasa algo. Pues bien amigos, no dejen de suscribirse a mi canal. Búsquenme en Academia de Limpieza.com Mi website. En Academia de Limpieza. En Facebook. En Twitter. En Instagram. En todas las redes sociales. O si les gustaría platicar conmigo acerca de asesoría personalizada. Envíenme un email a Academia de Limpieza.com O en mi página web puedes encontrarme también. Academia de Limpieza.com Que se la pasen muy bien. Hasta la próxima. Adiós.